Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de proyectos presentados para su tratamiento en sesión del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Está en línea el concejal del Bloque Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, Matías Rodríguez, con él vamos a hablar. Matías, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día para ustedes y la audiencia. Matías, contanos de qué se tratan los proyectos que presentaron para su tratamiento en sesión. Bien, mira, hasta este momento presentamos dos proyectos, quizás presentemos algún otro el lunes, pero bueno, no hay nada seguro. Mira, en este momento presentamos una declaración de interés legislativo al cumpleaños del Club Independiente de Monescazón, que se conmemora el 10 de mayo, el viernes que viene, así que bueno, le vamos a dar tratamiento en la sesión del miércoles 8. Bueno, lo presentamos, ya habíamos presentado un proyecto en igual sentido el año pasado, habíamos, había en el Bloque, yo en el año pasado no era concejal. Igual creo que en esa sesión estuve, porque en Reemplazandad... Ah, porque claro, ibas de Reemplazandad. Me parece que sí, me parece que estuve en esa sesión. Bueno, presentamos este proyecto por una cuestión, bueno, es un club de nuestro distrito, un club referente, bueno, aparte un club muy importante para la localidad de Monescazón, tiene muchos hinchas, que lleva adelante una labor social y deportiva importante, así que nos parece correcto presentar un saludo desde parte del HCD al rojo. Así que bueno, presentamos este, y por otro lado presentamos una resolución al respecto de lo que, bueno, lo que viene sucediendo en estos días, que trascendió ayer con esta intención del gobierno, va, de un diputado nacional de Cambiemos, este proyecto que hay para trasladar el juzgado federal de Pehuajó a Junín. En este caso, bueno, presentamos una resolución manifestando nuestra preocupación al respecto, porque, bueno, obviamente no queremos que este juzgado sea trasladado, y sobre todo, o sea, también solicitándole, vamos a enviar copia a los distritos vecinos que estarían, que quedarían dentro de este departamento judicial para que se manifiesten en igual sentido. Porque, bueno, dentro de lo que es el departamento judicial de este juzgado federal, quedarían abarcados muchos distritos, varios distritos del oeste de la provincia. Digamos, de la línea limítrofe con La Pampa, desde Villegas hasta Huaminí, y bueno, y de ahí, para adentro de la provincia de Buenos Aires, varios más, como Carlos Tejedor, como Bolívar, como Deró, como Carlos Cazares, Bolívar, y bueno, el proyecto del diputado Pablo Tonelli, que por lo visto intuyo que geografía la tiene previa de la secundaria. El diputado, uno de los fundamentos que da en el proyecto es una conveniencia por la proximidad del juzgado federal, o sea, la conveniencia de instalado en Junín, por la proximidad del juzgado, con otros juzgados que hay en esta ciudad, y bueno, incluso con otros juzgados que puede ser de la capital federal o de otros distritos, pero, a ver, si es un juzgado que apunta a las localidades como Adolfo Alpina, como Tres Lomas, instalarlo en Junín, estamos hablando de... Hay 200 kilómetros desde Pehuajó hasta Junín. ¿Cuánto puede haber desde Tres Lomas, o desde Adolfo Alpina, o desde Huaminí hasta Junín? Es el doble, aproximadamente. O sea, es una locura. No tiene... Y bueno, y además, bueno, presentamos este proyecto para manifestarnos, porque, bueno, esto no deja de ser... O sea, no podemos dejar de pensar que esto es parte del ataque permanente que está sufriendo Pehuajó por parte del gobierno nacional y provincial, bueno, que en este caso viene de nación. El ataque que estamos sufriendo, el desfinanciamiento, la persecución judicial al intendente. Así que, bueno, por ese motivo estamos presentándose este proyecto y, bueno, y dejando bien en clara nuestra postura de que este traslado del juzgado sería perjudicial para Pehuajó por la pérdida de puestos de trabajo, por la inversión que la municipalidad ya hizo en la construcción del edificio. El edificio, de hecho, se está erigiendo. Está una obra de muy grande envergadura que cualquier Pehuajense la puede ver en la intersección de Pionce y Adolfo Mitre. Sí, en la Quinta de los Amigos. Exactamente, en la Quinta de los Amigos. Así que, bueno, nos estamos manifestando porque, además de la inversión que ya hizo el municipio, con dineros de todos los Pehuajenses, a ver, esto no es contra Zurro o contra Unidad Ciudadana. Esto, o sea, trasladar el juzgado, el perjuicio, le cae a Pehuajó. O sea, no le cae a Zurro. O sea, un juzgado federal trasciende los gobiernos de turno que haya. O sea, ¿cuántos años hace que están los juzgados provinciales en Trenquelauken? ¿Cuántos gobiernos han pasado por Trenquelauken? ¿Cuántos intendentes tuvo Trenquelauken desde ese momento hasta la fecha? Bueno, lo mismo sucedió cuando trasladaron, por ejemplo, Jefatura Regional de Educación. Bueno, estaba desde los años 80 en Pehuajó. O sea que pasaron Julio Rodríguez, César Peña, Juan Mascheroni. Por eso, estas instituciones de este tipo trascienden por completo al gobierno de turno. Entonces, el punto es ese. Esto no es contra Zurro. Bueno, de hecho, los referentes de otras fuerzas políticas, de la oposición local, en este caso, se han manifestado en consonancia. Digo, todos están de acuerdo en una lucha por que permanezca en nuestra ciudad el juzgado federal. Sí, 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 sí. Escuché algunas notas en medios locales que dieron, referentes de distintos espacios políticos locales. Y sí, me parece bien. O sea, a ver, es lo que corresponde hacer, porque, bueno, porque vuelvo a repetir, esto es algo que perjudicaría a todos los pehuajenses y a todas las pehuajenses. O sea, no es algo, vuelvo a repetir, no es algo que vaya contra un espacio político en especial, o contra alguien en particular. Matías, decías, en el proyecto, por supuesto, se va a buscar la aprobación de todas las fuerzas políticas tendientes a apoyar, por lo menos, la parte donde se refiere a la instalación del juzgado. Exactamente. Nosotros el proyecto, como todo proyecto, nosotros lo presentamos. Por supuesto, bueno, que si es un proyecto nuestro, claramente nosotros le damos la aprobación. Y, bueno, las demás fuerzas tienen los demás bloques. Por supuesto que si quieren acompañar, pueden hacerlo con el voto en la banca. A ver, tampoco somos inocentes. No nos olvidamos de otras cuestiones. Nosotros también hemos presentado proyectos reclamando los dineros que se le adeudan a Pehuajó desde Nación y Provincia, y no nos han acompañado. Y eso también perjudica a todos los pehuajenses, y son dineros para obras que también trascienden al gobierno de turno. Porque son obras que quedan por décadas. Entonces, bueno, si esta vez quieren acompañar con el voto desde su banca, está bien, pero vuelvo a repetir. O sea, no queremos que se quieran poner en el lugar de adalides de la defensa de los intereses de Pehuajó, porque sería la primera vez que lo hacen. Digamos, las veces anteriores no han acompañado, de hecho han negado que Nación y Provincia le adeuden fondos a Pehuajó. Así que bueno, pero bueno, si de esa vez quieren acompañar con el voto, que lo hagan. Es una decisión de los otros bloques. Matías, como parte integrante del equipo de trabajo del gobierno municipal, ¿estás en conocimiento de cuánto tiempo falta para la finalización del edificio, que lleva tantísimo tiempo en construcción? No, realmente no. No sé cuánto tiempo falta. Y al margen del tiempo que falte para la construcción del edificio, después también están los concursos para los jueces. No, el juez ya fue designado. Eso nos informaban hoy. Falta solo la aprobación. Ah, bueno, claro, falta la aprobación. Pero bueno, eso también puede demorar. Digamos, la puesta en funcionamiento de un juzgado federal es algo que demora años. Sí, sí, pero va separado la construcción del edificio. Sí, 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 por eso no. Realmente de la construcción del edificio no estoy en conocimiento de cuánto le puede faltar. Está bien. Pero bueno, y por otro lado, el otro carril del que hablábamos, eso puede demorar más. Eso realmente ya no depende de acá. Está bien. Matías, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, a disposición, como siempre. Igualmente, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Matías Rodríguez, concejal del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Dos proyectos que han sido presentados para su tratamiento en sesión. Por un lado, un saludo de cumpleaños para un club de nuestro distrito, en realidad, el Club Independiente de Monescazón. Y, por otra parte, como era lógico, un proyecto relacionado con el tema del juzgado federal. Me anticipo a la votación. Porque el proyecto no solo habla de el tema en cuestión, sino que argumenta algunas críticas para con el Gobierno Nacional y Provincial, responsabilizándolo de esta iniciativa y de cualquier otra que pueda llegar a ocurrir en, digamos, en nuestra ciudad y la que hemos escuchado en muchísimas oportunidades, hablar del Intendente a cualquiera de los integrantes de su equipo. Digo, al mezclar estas cuestiones, uno entiende que no va a ser aprobado por todos el proyecto. Si fuera solo para manifestar una postura respecto del proyecto relacionado con el juzgado federal, probablemente salga por unanimidad al mezclar cuestiones político-partidarias. Me puedo anticipar a decir que no, pero estas son las iniciativas presentadas por el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, para la próxima sesión. Gracias.